Venom realmente es una mala película Hola a todos, yo soy Max of the Lights Y hoy vamos a mi reseña sin spoilers de Venom, la película Pero ahora sí, vamos con la reseña La historia es simple, Eddie Brock es un reportero con un tanto de buen prestigio Hasta cuando lo mandan a hacer una entrevista con el dueño de Life Foundation Hasta que llega a tener un contacto con el simbionte Ya les voy a contar más de la sinopsis Para que ustedes la vean y no les hagas tanto spoilers porque es una reseña sin spoilers Pero para empezar esta reseña vamos a empezar con lo malo A la película que... A la película lo que más le faltó fue un guión bueno Bueno y completo, con una historia sólida Cuando podíamos ver más al simbionte de Venom Lo que no sabemos es cómo fue o cómo era la historia antes de que lo quería la anticipación de... Que no era la anticipación de... Que no era la anticipación de... Y eso me hace tocar otro punto porque Sony se enfocó más en... Crear más audiencia, crear y hacer más dinero al camino de la clasificación para que puedan verlo toda la familia Mucho bien toda la familia puede ver Venom Y pues tal vez esa sea un punto malo por el cual Venom no come sesos, gripas, cabezas, brazos, piernas... Y si es algo que nos quedó a deber un poco Yo no podría haber entrado de hecho a ver Venom porque no soy mayor de edad Pero hubiera encontrado otra forma por lo menos me hubiera estado satisfecho con que fuera sido Raider R Y después verla como Logan que tampoco la vi en el cine lamentablemente Otro punto que no me gustó tanto es cómo hicieron o trataron al personaje de Venom en sí al simbionte Por sí solo ya que con Eddie Brock es diferente un poco Ya que para hacerlo o más bien copiar la fórmula Marvel con su comedia Lo hicieron muy cómico, cómico y cómico Algo que realmente no distingue a Venom para nada en los cómics No es para nada cómico Pero bueno, ahora vamos con lo bueno Explicando rimas Bueno, ahora vamos con lo bueno Algo que me gustó mucho fue la integración de Tom Hardy como Eddie Brock Aunque sí le hayan cambiado unas cosas de los cómics Porque en los cómics es un tipo como un poco más rudo y así Y se entiende un poco más con el simbionte por eso En sí era un tipo medio varas, no sé si me entiendan Y aquí no lo hacen tanto así Sino que lo hacen un poco más ñoño o humidoso a la hora de tener al simbionte de Venom Pero para mí es algo que salió muy bien Y realmente me gustó como salió todo con Tom Hardy Otra cosa que me gustó mucho también fue el diseño CGI todo de Venom Porque es una adaptación muy buena a los cómics Cuando ella es grande, musculoso Como la de Spider-Man 3 con Venom Que era pues tamaño normal Tamaño humano Y esta adaptación sí me gustó demasiado realmente Hasta, vean el palúmero de Venom De Venom No sé si se ve ahí De Cinemix Realmente está muy bueno, está muy bien hecho Ven a comprarlo, está bueno La lengua es de goma Y los dientes Y pues no estamos hablando de palúmeros esta vez Pero el cine de Venom fue de las cosas que más nos gustó También la de Riot Siento que estuvo bueno el diseño Aunque tuvimos simbiontes, más simbiontes Distazos a simbiontes Que pues no se concretó y no se hizo nada con ellos Las escenas de acción realmente fueron muy buenas Estuvieron muy buenas en mi parecer Aunque también muchos criticaron las escenas Pero no entiendo, a mí me satisfació a la hora de verlos Realmente la escena que me gustó Fue la de la persecución a Eddie Brock Porque me puso en nervios Me tenía como Y más cuando estaba Venom con Eddie Brock Así, pum, peleando Y pues ya no les cuento más Porque quiero que vayan a verlo ustedes Pero les conté esta escena de la persecución Porque salen en los trailers Así que no es tanto spoiler Bueno, la acción sí es muy buena Y no sé si esta se considere buena o mala Pero realmente lo que más me gustó O emocionó de la película Fue la escena post-créditos La primera La segunda Es un caso aparte Realmente la escena post-créditos Me emocionó más que Varias escenas de la película Y tal vez suena un poco mal Pero es la realidad Me emocionó más Estaba como ¡Wow! ¡Wow! Esa escena es rápida Pero esa escena está buena Va después de los primeros créditos Y me emocionó demasiado Tienen que verla Muy buena Pero bueno, yo no quiero contarles más sobre la película Porque quiero que ustedes vayan a verla Y me digan ¿Qué tal les gustó? ¿No les gustó? Pero mi conclusión para la película de Venom Es que cumple su función Que es entretener Y sí, está muy lejos de ser La mejor película de superhéroes O de antihéroes Pero sí A mí me dejó un buen sabor De boca En pocas palabras O sea, no me fascinó así Pero me gustó Me entretuvo Siento que Está bien No hay que criticarla Tanto como Rotten Tomatoes Le puso 29% Ya dije que Fue un 60 y tantos 70 y tantos Estaba bien Y pues sí Mi calificación para la película de Venom Es de 7 Yo creo que es algo como Lo que se merece Como La escuela 7 No muy bien Pero bien Si me preguntan a mí ¿Me gustó o no me gustó? Les voy a decir que sí me gustó Pero no me fascinó Pero lo más importante Es tu opinión Así que déjame saber abajo En los comentarios Dime ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y tu calificación Para la película De Venom Antes de hoy me quiero decirte Que vayas a seguirme A todas mis redes sociales Que están apareciendo Por esta parte de la pantalla También que te suscribas Le des like Y actives la campanita De notificaciones Que está apareciendo Por aquí Es que todo Esto es grande Y se muestra En la parte de abajo Aquí Vamos Te espero También te dejo El video pasado Que es muy especial Para mí Porque tuvimos Una en YouTube Y realmente Este video Está un poquito largo Pero bueno Espero que lo vean Y les guste Con todo mi cariño Para todos ustedes Así que solo pícale Y los llevan directamente A ese video Así que suscríbete También en este circuito Pícale Y ya es todo Por mi parte Ya no queda más que decir Es más que nos vemos En unos días Con un video nuevo Ya saben que yo Como Luisito Comunica Así que Nada más me queda decir Que We are Venom I got